Recordarán que cuando a principios de año el presidente presenta esta serie de iniciativas donde hay 18 de corte constitucional y 2 de inoled legal, es decir, 18 que impactan directamente a la constitución y 2 que requieren modificaciones de leyes federales. El paquete al que tú refieres que parece promover la candidata de Morena es justamente porque hizo suya las iniciativas del presidente. Ella dijo, sin corta pisa, dijo, lo que el presidente dijo es mío, lo adoptó como si fuera propio. Y por lo tanto, el equipo de asesores en los cuales está el impresentable Saldívar, efectivamente han estado promoviendo y tratando de justificar cuáles son los méritos de estas distintas iniciativas, que repito, son 18 más 2, 20. Creo que la parte importante, y podemos entrar en detalle técnico, pero una de las partes importantes es que yo veo esto como una manzana envenenada, porque tiene algunos aspectos que podrían parecer como atractivos de temas que parecería ser que para el electorado sonaría atractivo, por ejemplo, tener pensiones o tener reconocimiento de ciertos derechos o impulsar ciertas cuestiones de vanguardia. Pero el problema es que está encerrado en un grupo de acciones y de iniciativas que lo que amenazan es a desfondar por completo, por ejemplo, al Poder Judicial, en el cual promueven ellos que de aquí en adelante, y la propuesta sería desintegrar a la Corte y desintegrar a los juzgadores para pasar a que fueran electos por voto popular y abierto. Pero, esto, ahí es donde empiezan, digamos, los temas de manzana envenenada, porque alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene de malo que se elijan a los juzgadores? Pues, a lo mejor entre todos tenemos una mejor determinación y lo que debemos de entender es que el fundamento para que un Poder Judicial en cualquier lugar del mundo funcione bien es que tenga principalmente dos características, es que sea independiente y que sea autónomo. Si tú promueves que los jueces y los ministros sean electos por voto popular, vas a eliminar estos dos requisitos, estos dos fundamentos esenciales para que un Poder Judicial funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque ni van a ser autónomos, ni van a ser independientes. No van a ser autónomos, recordemos, y esto creo que lo hemos dicho aquí mismo en Atípical, que es elegir a jueces por voto popular, es equivalente a que nosotros ahorita determináramos que vamos a ir a un hospital y que nos van a atender los doctores que fueron electos por voto popular. Entonces, ¡ah, caray! O sea, el que me va a intervenir y me va a curar, me va a quitar la apendicitis, es alguien que, no sé si es capaz, pero lo eligió el pueblo, ¿no? Y este es el que va a intervenir. O sea, yo dudaría dos veces, a mí déjeme ver las credenciales del doctor antes de que me deje intervenir. No, pero no te preocupes, lo eligió el pueblo, o sea, aquí la vecindad determinó que esta era la persona competente. Oye, pero ¿y sus credenciales, su experiencia? No, no importa, lo eligieron, debes de poder realizar esa función. Eso que suena absurdo, es tan absurdo como lo que están proponiendo ellos, porque tú no puedes poner la justicia, que es un tema técnico, que es un tema científico, que es un tema que requiere experiencia, en vez de una persona, simplemente porque sea popular. Ya suficientemente grave ha sido poner a alguien popular en el Poder Ejecutivo, como para ahora, generar un populismo en la parte judicial. A ver, entendamos muy claramente que, si algo ha evitado que en el país los daños de esta administración no hayan llegado a niveles exacerbados, ha sido que ha habido un dique judicial. Dique que, por cierto, está seriamente amenazado, porque sabemos que tienen ya a tres ministros tomados y que les falta uno para tener la posibilidad de bloquear el que haya declaratorias de inconstitucionalidad. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. Si esto lo permitiéramos, estaríamos desfondando por completo a nuestro país y, entre otras cosas que vemos, eso nosotros lo vemos en el día a día, es los inversionistas extranjeros que ven a nuestro país y dicen, ¿cómo? ¿Van a elegir popularmente a sus jueces? O sea, ¿no va a haber contrapesos contra lo que puede ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Señores, bye. Nosotros no podemos invertir en un país que tenga ese nivel de eliminación de controles y contrapesos. Esto repito, elegir a jueces, ministros, magistrados, etc., es un error fundamental. No podemos quedar en la provocación. Y te voy a decir que, como abogado, me ofende profundamente que alguien que se diga conocedor de la materia, como es Saldívar, articule que esto es algo viable, que esto es algo benéfico, que esto es algo deseable. De verdad, se le debe de estar revolviendo la cabeza, tratando de sostener algo, alguien que viene de una escuela digna, como es la Escuela de Libre Hecho, y que fue presidente del Poder Judicial, fue presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, ¿cómo es posible que él diga que esto es algo que deberíamos empujar hacia allá? No se vale. Es algo verdaderamente ofensivo. Me iba a hacer una pregunta, porque hay otras cuestiones de las reformas que hay que resaltar. Exacto, es que si están de acuerdo, quiero, nos dices lo que quieren hacer, pero yo quiero profundizar de la siguiente manera. Imaginemos que así es. ¿Qué le pasa al mexicano y qué le pasa al país? Danos unos ejemplos. O sea, ganó Titina y ganó la Constitución y eligieron a los jueces por votos, etc. ¿De dónde salen esos candidatos? ¿Quién los propone? ¿Y cómo sería nuestra vida cotidiana? La vida cotidiana sería un verdadero caos. Y voy a explicar por qué. Sí. Uno. Estas personas que ocuparían los puestos de magistraturas, puestos titulares de juzgados, tribunales colegiados e incluso la propia corte, como fueron electos en un proceso popular, en un proceso de escrutinio a base de votos, ¿su lealtad hacia dónde va a estar dirigida? Va a estar dirigida para con quienes estuvo en contacto para que los nominaran. que serían los propios partidos políticos, que serían el Congreso y el presidente. Como están previstos es que habría, digamos, en el caso de los ministros, por ejemplo, había tres segmentos. Unos los propone el presidente, otros los propone el Congreso, y otros provienen, digamos, de sectores terceros que no serían necesariamente ellos. Pero si tú tomas en cuenta que Morena controlaría la presidencia y controla la presidencia, porque recuerden que el presidente todavía convive un mes antes de que el nuevo presidente, presidenta, tome posición. En septiembre. En septiembre convive con el nuevo Congreso y el presidente. Entonces, ellos se encargarían de poblar las designaciones para quienes van a ocupar esos puestos. Entonces, por esencia, harían algo similar a lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, donde, oye, tú necesitas un título de licenciado de derecho para competir, yo te lo di en un día. O sea, ese no va a ser un problema. Experiencia no es necesario. Lo que es necesario es que ganes la elección. Yo de eso me voy a hacer cargo. Entonces, es altamente probable que lleguen perfectos incompetentes, pero súbditos del poder, a estos puestos de determinación judicial. Entonces, ¿cuál es el ánimo o cuál es el incentivo para estos jueces? Responderle a quien lo designó. Al ciudadano de pie. Así lo hemos estado viendo. Al ciudadano de pie, al ciudadano que debe tener la posibilidad de ser defendido, no va a haber lealtad alguna. ¿Recuerdan aquella frase famosa de, aún hay jueces en Berlín? Sí. Y esa es una frase importante de alguien, un campesino, que decía, oye, el emperador quiere construir aquí algo, pero aquí está mi propiedad. Y mientras haya un juez en Berlín, el súbdito, digamos, un campesino, tiene la posibilidad de defenderse ante el tirano. Esa posibilidad de que aún haya jueces en Berlín va a desaparecer en nuestro país y esto prospera. Ya no tendríamos forma de pararlos, porque los jueces van a decir, frente a un ciudadano o quien me dio el poder, yo favorezco al que me dio el poder, y al ciudadano de pie lo voy a hacer a un lado. Nos van a desterrar, nos van a nulificar por completo. Y la posibilidad de tener una protección de la ley al ciudadano, frente a abusos del poder, va a desaparecer por completo. Pepe, Pedro, ¿tienen preguntas también sobre este caso en específico? Bueno, no solo preguntas, porque hay una serie de adaptaciones y de cambios que van a haber, como la militarización de la Guardia Nacional, menos diputados, menos senadores, pero todo esto va a desembocar en un autoritarismo, en un absolutismo, en un centralismo alrededor del poder ejecutivo. El poder ejecutivo va a tener una injerencia definitiva dentro de los otros dos poderes. Entonces, estamos viendo que todas las intenciones de cambio constitucional, incluyendo reforma eléctrica, todo lo que ha venido escuchándose a través de este sexenio, en el próximo sexenio de darse un segundo piso, sería una concretización de todo aquello que no se pudo hacer en caso de que tuvieran mayoritario el Congreso. Y yo lo que estoy viendo es que es algo obvio, es algo transparente y es algo peligroso. Sí, y nada más para que recuerde, mira, por ejemplo, hay iniciativa en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, iniciativa en materia de bienestar, sobre apoyo económico a jóvenes sin empleo, en materia de atención médica, vivienda para trabajadores, contra maltrato animal, derechos de alimentación y medio ambiente, sustancias tóxicas, incluyendo cigarros electrónicos. Imagínate la locura de llevar a nivel de prohibición constitucional una idea totalmente mezquina y absurda de prohibir cigarros electrónicos y consumo de fentanilo. Esto es un retroceso brutal porque hemos pugnado nosotros ya por más de 20 años en contra de la prohibición de drogas como un elemento fundamental que justifica la potencia financiera de la delincuencia organizada. Otra muestra más de que este señor es socio de la delincuencia porque ahora les va a generar un mercado adicional, otro ingreso adicional ahora con los vapors y otra serie de cuestiones, o sea, totalmente retrógrado. Otro tema que es preocupante es que en prisión preventiva oficiosa, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo México está en violación de los derechos humanos fundamentales porque no pueden tener prisión preventiva porque eso es juzgar antes de que una persona sea declarada culpable. Bueno, no contentos con que a principio de ese sexenio ampliaron el catálogo de cuáles son los delitos que merecen esta prisión preventiva oficiosa, la quieren ampliar más. O sea, no solamente no es recorregir, sino quieren hacerla más. ¿Cuál es la gravedad de esto? Como dices tú, en el día a día, es que alguien que yo quiera eliminar, que es un enemigo o un adversario, cárgale una averiguación, una carpeta de investigación sobre un delito que merezca prisión preventiva oficiosa y para adentro. Como ya lo han hecho. Un puchal de meses y años, y luego te dice ahí, después de un par de años... Usted disculpe. Usted disculpe, la verdad es que no era culpable, pero ya te quitaron dos o tres años de tú. Como un enemigo soviético. Como un enemigo castaliniano. Entonces, pesaría sobre nosotros un marro brutal que es, me van a meter a la cárcel con el mero hecho de que haya una acusación. Solamente con que caiga en el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, vas para adentro. Entonces, insisto, la Corte Interamericana ya dijo, México está en violación de los aspectos más fundamentales, que es, tienen que retirar. Y solamente en algunos casos extremos, que podría ser delincuencia organizada o algo por el estilo, quizá se podría justificar. Pero no, ellos no van para eso, sino que lo quieren ampliar. No solamente no reducir. Podríamos nada más, podrías en algún momento añadir sobre la facilitación de las expropiaciones y de la eliminación de concesiones, porque eso es algo peligrosísimo. A ver, Pedro, Pedro tenía una pregunta, Pedro. Sí, yo creo que hay que decir que ya el tema de los jueces, por la vía de la elección, ya se había intentado en nuestro país y después esto fue cambiado. Esto fue aplicado en la época de Juárez, pero el hecho es que hay otros países, hoy por hoy, que eligen a sus jueces de manera, por la vía de la elección, pero el estándar de la democracia en esos países en donde se da este tipo de prácticas es muy diferente e involucra mucho más a la sociedad, por un lado. Y por otro lado, el hecho de proponer lo que en principio está argumentando Paco, es fallar al Pacto Republicano de División de Poderes. Y esto de entrada es como la carta verde para darle a la autocracia una vía de desarrollo y de desenvolvimiento en nuestro país. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que al principio yo pensé que estas propuestas de cambios constitucionales que hacía López Obrador eran para variar una cortina de humo. Yo sigo pensando que son tan ilógicas que lo único que nos puede llevar a pensar es que nos quieren distraer de otro tipo de asuntos que resultarían fundamentales en el momento en que esto se dio a principios de año, como dice Paco. Pero de todas maneras, pensando en el peor escenario que ganara la titina y que esto se llevara a cabo, estaríamos hablando de una república que se partiría, se fragmentaría y llegaríamos a tener otro tipo de pacto social. No sé cómo se le llamaría, pero no sería la República Mexicana, tendría que ser otra cosa. Sí, es que tiene razón, Pedro, que de hecho el único país que yo tengo registrado en este hemisferio es Bolivia, es el único país que tiene electos, por ejemplo, los miembros de la Suprema Corte, o de su equivalente. No creo que sea el mejor ejemplo a seguir, que quisiéramos optar por seguir el ejemplo boliviano. Pero volviendo a algunos de los temas que decía Pepe, y digamos para agotar lo que son las distintas iniciativas, hay iniciativas, repito, que son, parecen solo dulces, como es salario de los trabajadores. Uno que se ha dicho mucho es el de materia de pensiones, la iniciativa en materia de pensiones, que suena muy atractivo, pues a ver, es una especie como de subasta, pues a ver quién quiere dar más por las pensiones, ¿no? El tema nada más es que las finanzas públicas se van a ver seriamente afectadas por este tipo de denuncios de, oye, pues, ¿por qué el 80%? ¿por qué no 100%? ¿o 200%? o 300%. Pues es muy atractivo dar, nada más que de dónde van a salir los recursos para ello.